... Seguimos aquí en Poder Pensar, les decíamos, vamos a recibir a dos representantes de diferentes veredas, si se quiere, sobre un tema que vamos a tener que definir los uruguayos en octubre, junto a las elecciones nacionales, si queremos o no reformar la Constitución de la República. El tema, bueno, por el que de alguna forma se ha presentado este plebiscito ha sido la baja de la edad de imputabilidad, pero ya vamos a ver que integra también por allí algunos otros puntos, como el mantener los antecedentes de los menores infractores, también crear un instituto de internación que esté despegado del INAHU. Estamos dando la bienvenida a Felipe Schipani, que es de la Comisión para Vivir en Paz, que fue quien trabajó justamente en la recolección de las firmas que allá en el 2011 se entregaron, unas 375.000 firmas, intentando justamente que se generara este plebiscito. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José. Un gusto estar acá. Y está con nosotros también Fabiana Goyeneche, que está en la Comisión, que ha estado trabajando en este último tiempo por el no a la baja, así se ha presentado, justamente rechazando esa reforma de la Constitución. Gracias por acompañarnos también. Así es, gracias por la invitación. Contanos, Felipe, por qué, entre otras cosas, ustedes plantean en esa reforma, como punto fuerte, bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué aporta? ¿Cómo seducen a la gente para que vote y acompañe la iniciativa? Bueno, sin duda que la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 18 años para determinados delitos graves y gravísimos, eso es importante aclararlo, no es que se le va a aplicar a los menores todo el Código Penal. Se le va a aplicar a los menores solamente aquellos delitos que nosotros consideramos que por su entidad generan una lesión en la sociedad que amerita aplicarles el Código Penal. Y estamos hablando del homicidio, el homicidio muy especialmente agravado, las lesiones graves, las lesiones gravísimas, la rapiña, la rapiña con privación de libertad que es el copamiento, la extorsión, el secuestro y la violación. Esos son el elenco de delitos que nosotros proponemos bajar la edad de imputabilidad. Pero la propuesta no se limita, como tú recién decías, a la baja de la edad de imputabilidad. Quizás se trata de simplificar la propuesta en esa única medida, pero es un elenco de medidas que nosotros entendemos que conforman un conjunto de disposiciones armónicas que nosotros estamos absolutamente convencidos que responden de modo integral a un enorme problema que tenemos hoy, que es el tema de la delincuencia, y particularmente el tema de la delincuencia en menores de edad. Hay datos que son alarmantes. Por ejemplo, el 50% de las rapiñas que se cometen en el país la cometen menores de edad. Y por encima del 90% son jóvenes 16 y 17 años. Por encima del 20% de los homicidios que se cometen en el país la cometen menores de edad, con proporciones también del torno del 90% en jóvenes 16 y 17 años. Por eso nosotros planteamos la reforma de la Constitución para establecer la responsabilidad penal a partir de los 16 años para esos delitos graves, en virtud de una realidad que creo que es incuestionable a esta altura. Que es un sistema penal sumamente benigno. Por eso nosotros planteamos aumentar las penas y también crear la otra pata esencial de la propuesta que es la rehabilitación por fuera del INAHU que todos somos contestes en afirmar que no ha cumplido con ese cometido. Ahora vamos a conversar un poco más en profundidad en lo que es la propuesta que ustedes hacen. Fabiana, ¿por qué se crea la comisión del no? ¿Por qué hay que rechazar la reforma de la Constitución que se va a plebiscitar ahora junto a las elecciones nacionales? La comisión en particular se crea por la necesidad de dar un debate, de discutir este tema. Por supuesto que se crea y es conformada por gente que se opone rotundamente a la reforma y la intención siempre fue poder elaborar un discurso, una línea argumental que estuviera por fuera de lo partidario. Sabíamos que esta discusión iba a tener su punto cúlmine durante este año, que era un año de campaña electoral, que el plebiscito se hacía conjuntamente con las elecciones nacionales y creíamos que había una necesidad de dar un discurso y un debate más allá de lo que cada partido político podía esgrimir. ¿Por qué no a la baja? En síntesis, por lo contraproducente de la medida. Nosotros consideramos que aplicar esta medida no solamente no es efectivo en cuanto al combate a la inseguridad, mucho menos en cuanto a la construcción de seguridad, que sería algo más allá de simplemente reprimir el delito. Y nos preocupa altamente que puede ser, y creemos que por ese camino se puede estar seguros que vamos a ir, que de aplicarse esta reforma el delito no solamente no va a reducir, sino que a corto y mediano plazo va a aumentar. Y no solamente en cuanto al número, sino a la violencia y la agresividad de los delitos cometidos por menores de edad y por aquellos mayores de edad que egresen luego de haberse recluidos como menores. Y por eso consideramos que esta reforma para combatir la inseguridad no sirve y que dado el problema potencial de aumentar el delito que tiene es contraproducente, más allá de lo discutible de los otros puntos de la reforma, que no negamos que este no es el único, que pueden tener matices. O sea, para nosotros sí, por eso siempre lo hemos dicho, nos denominamos no a la baja porque nuestro mayor problema, porque consideramos que es el mayor peligro, es la implementación de la baja edad de imputabilidad. La cual además, si bien es para algunos delitos, en principio, y subrayo lo de en principio, también es cierto que modifica todo el sistema, no solamente las penas a los delitos que se apliquen. Porque al decir que se le aplica el código penal, también se aplica toda la parte general que habla de la reincidencia, de la habitualidad, de la extradición, de la coparticipación, es decir, se va a modificar el sistema absoluto. Bien, Felipe, hay quien plantea por allí, o sea uno de los argumentos que se están utilizando, ¿qué sentido tiene crear o aplicarle a los menores de 18 a 16 años, en este caso, si se vota la reforma constitucional, aplicarles las penas de las personas ya mayores, cuando en realidad está para eso el INAHU, y no ha podido rehabilitar a muchos jóvenes, que ya tienen hasta 5 años para estar justamente en esos hogares del INAHU. Bueno, allí hay un tema punitivo que yo señalaba recién. A esos jóvenes, a los jóvenes entre 13 y 17 años, hoy los rige, desde el punto de vista de la responsabilidad penal, el código de la niñez y la adolescencia, sancionado en el año 2004 por todos los partidos. La realidad ha demostrado de que lo que prevé ese código de la niñez y la adolescencia en cuanto a la responsabilidad penal de los menores es sumamente benigno, y no lo decimos nosotros. El gobierno, en un proyecto de ley enviado por el gabinete en pleno, firmado por el presidente de la república y todos los ministros, el año pasado, en 2013, envió un proyecto de ley al parlamento solicitando duplicar las penas que establece el CNA, llevándolas a 10 años. O sea, eso es la demostración palmaria de que lo nuestro no es un delirio, de que lo nuestro no es un capricho, de que cuando nosotros señalamos la benignidad de las penas que establece el CNA, lo hacemos porque es efectivamente así. Y esto lo dicen todos los actores del sistema penal, lo dicen los fiscales, lo dicen algunos jueces. Y a la vista está que cuando nosotros empezamos a juntar las firmas, ocurrieron hechos que son lamentables para la sociedad y que nosotros realmente nos causan, como a todos los ciudadanos, un enorme disgusto, pero muchachos que cometieron tres homicidios y que el sistema penal juvenil no pudo albergar. Nosotros tomamos ejemplos exitosos. Desde España, el ex presidente Rodríguez Zapatero estuvo hace unos días aquí en Uruguay en una república democrática y en un gobierno como el de Zapatero socialista, indicándonos cuál es el camino. Y el camino de España es, en definitiva, un modelo exitoso que es muy similar a lo que nosotros estamos planteando. En España hay un sistema de responsabilidad penal juvenil para los jóvenes de 15 y 14 años y otro para los de 16 y 17, en donde se establecen penas de hasta 10 años por delitos graves. Y la escarcelación recién al cumplir la mitad de la pena. Aquí, a partir de las reformas que se hicieron desde el momento en que empezamos a juntar la firma, el mínimo de privación de libertad es de un año. Hoy en la prensa sale el caso de la violación del joven de 16 años al de 9. El día anterior, todos vimos lo que pasó con ese joven que valió a tres y uno está debatiéndose entre la vida y la muerte con una bala en el medio del cráneo. Y esos jóvenes van a estar con este sistema unos meses, seguramente, privados de libertad. ¿Qué tiempo vamos a tener para rehabilitarlos realmente? Ninguno. ¿Cómo va este planteo, Fabiana? Dos cosas. Por un lado, es cierto que la realidad cambia. No creemos que cambie de forma tan rápida como se ha planteado en paralelo a los proyectos de ley que han tratado de, supuestamente, adaptarse al cambio de la realidad. Pero tomémoslo por cierto. Tomemos por cierto que la realidad cambia. Y creo que un claro ejemplo es que para las elecciones pasadas, por ejemplo, el Partido Colorado en su programa de gobierno proponía bajar la imputabilidad a 14 años. Supongo que luego considero que la realidad cambió, tú me podrás corregir, y por eso hoy la propuesta es a 16. Ahora bien, lo importante de esto es, esta reforma se va a introducir en la Constitución. Entonces, ya sea que se considere como efectiva y se quiera profundizar o mejorar, ya sea que creemos que es lo que va a ocurrir, que se considere como nifasta, y las consecuencias sean empeorar la inseguridad y empeorar la violencia, la única manera de modificarla va a ser otro previsito. Vamos a estar cinco años más discutiendo, analizando, y esperando a ver qué es lo que ocurre con las próximas elecciones. Entonces, en cuanto a la realidad, si efectivamente es tan cambiante, zanjar un tema como este en la Constitución es realmente contraproducente. Pero además, algo bien claro, respecto tanto del proyecto de Código Penal Juvenil que hay en este momento en el Parlamento, como el ejemplo de España, y otros ejemplos que se han puesto como respaldando esta propuesta de bajar la imputabilidad, el caso de Costa Rica, de Chile, de España, de Ecuador. En todos estos países lo que hay es un sistema penal juvenil. Y, por un lado, no podemos hablar de que es lo mismo aumentar las penas de 5 a 10 años, o a 15, o a 8, que trasladar el sistema penal adulto por completo, como te decía hoy, con toda la parte general penal, y con penas que van hasta los 30 años a los adolescentes. Es bien distinto. Estamos hablando de cosas bien extremas, y estamos hablando de un sistema diseñado para adultos, pensados para el cerebro adulto, para la rehabilitación de adultos. No es lo mismo un hombre de 40 años que una persona de 16. Entonces, lo que se ha hecho en todos estos países, que puede ser discutible el tiempo, el método, etc., y en la línea que se ha ido, cuando se ha dicho por ahí que 54 países en el mundo bajaron la imputabilidad, es hacer lo que hizo Uruguay en el 2004. Poner un sistema penal juvenil. Que no decimos que esté funcionando de la forma ideal, que no decimos que no deba ser revisado, pero hay que enfocarse ahí, y no aplicar el sistema penal adulto. Bien, yo les voy a pedir un minutito, hacemos una pausa, y después me gustaría que se pensara en una pregunta cruzada. ¿A qué te gustaría preguntarle a él, como persona que apoya esta reforma a la Constitución, y tú, bueno, como comisión que apoya el no justamente a la reforma? Vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Gracias!